Lo comunicamos ayer oficialmente, pero bueno, habíamos aprobado la resolución en la semana y publicado lo en el boletín oficial. Ya también está anunciada la jueza de paz, de Yacanto, que va a ser la presidenta de la Junta Electoral. Sí, habíamos dicho que íbamos a adelantar las elecciones. Más que nada, sin ninguna especulación que tenga que ver con las elecciones provinciales y los dos candidatos fuertes que hay en víspera de la elección provincial, sino más que nada, teniendo en cuenta Ciudad Parque, que es un lugar donde hemos trabajado muy fuerte la identidad local y no queremos que eso se mezcle con debates nacionales o provinciales. Así que la verdad que, como tal cual habíamos dicho, la elección va a ser el 4 de junio y lo que esperamos es que haya un debate y una construcción de ideas esperanzadoras para Villa Ciudad Parque, teniendo en cuenta dónde estábamos, a dónde estamos hoy y hacia dónde vamos. Ahora los municipios y comunes de Valle Calamuchita están anticipando la acción, ¿es el 4 o el 11? Está sucediendo en la provincia, en general. Calamuchita no excede a la norma esa. Hay algunos comunes y municipios que van el 11, nosotros vamos el 4. Inclusive Potró de Garay va el 28 de mayo, que no es de este departamento, pero es un pueblo vecino. Y también hay otros municipios y comunas de la provincia que van el 28 de mayo. Nosotros habíamos pensado en esa fecha, pero es un fin de semana largo. Entonces preferimos ponerlo el 4 de junio. Y bueno, trabaja muy fuerte. Yo creo que lo nuestro está muy en evidencia. Hace falta solamente mirar Villa Ciudad Parque para comprender todo el trabajo que se hizo y fundamentalmente el valor de la palabra, de haber propuesto algo y haberlo cumplido. ¿Qué lectura política hace, sobre todo de las comunas y municipios que están más alineados con Hacemos por Córdoba y deciden no acompañar la elección de gobernador? Bueno, yo creo que ahí hay cuestiones que tienen que ver con estrategias. Estrategias que tienen que ver inclusive con diálogo con la provincia también. De que lo que sucedió en La Falda y en Hernando, que fue un triunfo importante de Juntos por el Cambio, me parece que hay que revertirlo. Y eso significa que haya algunos municipios y comunas que tengan un triunfo electoral con anterioridad a la fecha de las elecciones provinciales. Entonces creo que tiene que ver con eso. Y después con que hay, evidentemente, todo esto lo que muestra es que hay una elección muy reñida para el 25 de junio. Y bueno, por eso se suscitan estas situaciones. ¿Qué va a hacer el 25? ¿Van a acompañar? ¿Van a trabajar? Mirá, nosotros hoy en día, si el planteo es el que está hoy en la mesa, nosotros obviamente vamos a trabajar para que gane el peronismo en la provincia, digamos. Así que eso está más que claro. Pero me parece que el primer paso que tenemos que dar fuerte es ganar la elección de Villa Ciudad Parque y después trabajar muy fuerte con los vecinos y con las vecinas, que es lo mejor para nuestra comunidad, digamos. Así que la verdad que... Pero bueno, hasta hoy en día hay un planteo muy dual electoral, donde, bueno, se allora juez. Y bueno, también eso tiene que estar acompañado de un equipo, de una propuesta y de un proyecto para los próximos cuatro años de la provincia que tiene que encajar con la idea y el progreso de Villa Ciudad Parque y la mejor calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas. Así que, pero bueno, obviamente en lo personal, yo soy peronista, siempre he acompañado al peronismo, digamos. Obviamente que tengo un vínculo y una pertenencia naturalmente al frente de todos, pero hasta hoy, hasta el día de hoy, no hay un candidato concreto, más allá de lo que viene denunciando Federico, que no está vinculado del todo al frente de todos, sino al peronismo de la provincia, no sé cómo es que se llama el nombre. Así que hoy en día, habiendo estos dos candidatos, me parece que vamos a hacer eso. En marzo también adelanta elecciones. Sí, adelanta el 11. Estuve observando que muchos de los municipios y las comunas que están en ese espacio van del 11. ¿Qué pasa con su candidatura? ¿Poder ser candidato? ¿Hay alguna duda respecto a eso por su gestión anterior como secretario? Mirá, hay un error claro en la ley donde omiten la figura del jefe comunal. Yo creo que el espíritu de la ley es muy claro, y que lo que la ley quiere hacer es que no haya dos candidaturas, más de dos candidaturas en una gestión, digamos, ¿no? Tanto de legislador, de concejal, tribunal de cuenta, jefe comunal, intendente. Entonces, bueno, es mi primera gestión como jefe comunal. Así que mi candidatura está, digamos, voy a ser candidato, ya lo dije varias veces, voy a ser candidato. Y bueno, en todo caso, estaremos pendientes de lo que sucede legalmente. Pero bueno, está trabajado esto. La provincia lo sabe, el Tribunal Superior de Justicia lo sabe, que hay un error en la ley. Y además nosotros hemos venido trabajando jurídicamente para detectar cómo ha sido la discusión en su momento cuando se aprobó esto y nunca se tomó en cuenta la figura del jefe comunal. Digamos que evidentemente tiene las mismas facultades que la de un intendente según la ley 8102. Así que no habría ningún inconveniente para podernos presentar. ¿Tres candidatos, estima? Tres candidatos. Sigue firme. Creo que va Rubén San Sebastián por Juntos por el Cambio. Polkan, que no sé bien cuál es el sello que va a utilizar. Y nosotros. ¿Por qué sello van? Unión vecinal de Villa Ciudad Parque, como siempre. Unión vecinal de Villa Ciudad Parque, como siempre.